Bien, para seguir esta dosis de videos semanales en este canal, hoy te vengo a compartir de los mejores tops que vas a encontrar sobre texture pack para Minecraft P. Ya que te traigo contenido actualizado, es más o menos original y vas a encontrarte todo. Con esto me refiero a que vas a encontrar texture pack para PvP, para survival o alguna textura útil que estés buscando. Créeme, es lo mejor para ti. Así que si el video te interesa, míralo completo y empecemos de una vez. Ah, pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal, mucha gente no más, en caso yo no sé por qué. Sé parte de la minoría y serás único. Daicito, también apóyame con un buen like y si quieres apoyarme aún más como creador de contenido, puedes hacerte miembro. La verdad es que está muy barato y cuenta con muchas ventajas. Una de estas es ser mencionado en cada video, como las personitas que aparecerán a continuación. Muchísimas gracias a todos los miembros actuales que están apareciendo en pantalla. En especial a Edu Frifire, Díaz Yurem y Taco de Miel por ser suscriptores superiores al rango épicos. En serio estoy muy agradecido con ustedes. Ahora sí, comencemos. Bien, empecemos con el mariposa pack. Está impresionante en serio. Es una textura más diseñada para el PvP, o mejor dicho es al 100% diseñada para PvP. Tenemos unas armaduras muy chidas con un diseño no tan alejado del Minecraft Vanilla, pero están muy geniales. No sé, pero me encanta que ahora el diamante es rojo como rubí, se lo ve más imponente. Como también era de esperarse, tenemos las espaditas pequeñitas para que no cubran toda la pantalla y nos estorben en el PvP. Ay, qué hijo de puta se acaba de hacer. No me van a negar que el efecto de encantamiento está mucho mejor que el Minecraft Vanilla, al igual que el diseño de muchos ítems. Bueno, el pico no me convence tanto. Es un texture pack muy bien optimizado, es 16x16, es decir, una resolución muy óptima para todo dispositivo. Contamos con un cielo muy épico, de hecho es de los mejores que he traído. Sí sé que esto solo es una imagen en 360 grados, pero esta está muy épica y es la que más me ha gustado de los texture pack que les he traído. No sé, se siente muy cómoda y combina perfectamente con la armadura de diamante. Y a pesar de que maneja colores oscuros, el ambiente se siente muy claro. Mira qué bonito se ve y se siente el enmarcado en las herramientas rápidas. Me gusta que no sea exagerado y que tenga un diseño más característico al texture pack. Eso sí, la interfaz no me convence mucho, la verdad yo me esperaba que sea transparente como todas las que son para PvP. Está muy bonita y todo, pero no es lo mejor para un PvP. Eso sí, para probar más cositas vamos a lanzarnos a unos skateboards a ver cómo nos va. Ojo que por aquí anda el sprint. Los corazoncitos también están melos y el icono de armaduras también. Ah, y esto sí no me gusta que sea rojo, mira, es que se confunde mucho. Uy, las armaduras encantadas en serio se sienten bien chidas. Veamos si tiene algunas animaciones extras, pues parece que no y me la gasté. También quiero ver si el arco tiene este indicador que suele ser muy útil, pero no, no lo tiene desgraciadamente. Pero igual entre el Beautiful y este yo me quedo con este. Pin, 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 a ver, vamos a ver cómo es para la lucha. A ver, quiero ver si tiene un estilo de animación. Mira, mira, mira cómo es. Vente, vente, este está tocado así que vamos a rematarle de una 20, 20, perra. Toma, 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 toma. Ay no, cómo pudo sobrevivir este perro. Ay no, me cayó. Los minerales también tienen este característico borde y un diseño diferente al del Minecraft Vanilla. En fin, un muy buen texture pack, sinceramente te lo recomiendo mucho. Ya sabes, para el PvP te va a ayudar en los FPS y te vas a sentir más ligero. Ahora sí, pasemos con el siguiente. Ahora sí, vamos con la textura Animated RGB. Esta es una textura que está bien dedicada para los gamers. ¿Saben por qué? Pues por una razón muy importante. Tenemos un magnífico diseño RGB en nuestro enmarcado y en nuestra interfaz. O sea, mira de genial que se ve eso. Aparte es transparente y nos va a ayudar mucho al PvP. Ya saben, el RGB ayuda mucho a los FPS y hace ver más genial tu setup. Así que para mí esto no es estática, es una utilidad. Uy no, cómo me encanta esta textura. Dios mío, debe estar en el top 1. Y mira, en Supervivencia la barrita de experiencia también tiene esta animación RGB junto con el número de la experiencia. No tiene más esta textura, pero está muy chida, no me lo vas a negar. Me gustó tanto incluso que creo que va a sacar la cara por el top. Es que Dios, mira qué genial, Dios mío. Pasemos con la siguiente. Antes de pasar con el último, te pido que me vayas a seguir a Instagram y a Twitch. En serio, me ayudarías muchísimo. Bien, ahora vamos con este Texture Pack que no sé cómo pronunciarlo. Bueno, es una textura 32x32, la cual está bien optimizada y se enfoca en mejorar el apartado visual de tu juego. Ya sea para tu survival o para tus servidores. Eso sí, te va a consumir muchos más recursos por la resolución que tiene. Este Texture Pack mejora la calidad gráfica de tu Minecraft conservando el estilo vanilla que tiene el Minecraft. Podemos ver que el diseño de muchos bloques es el mismo, pero ahora tiene mejor resolución. Y es impresionante la impresión de calidad que te genera. Así que si te gusta el estilo de Minecraft, pero quieres meterle más calidad y ahora que ya no hay shaders, este Texture Pack es perfecto para ti. Donde más se siente un incremento en la calidad es en el pasto y en el diseño de las hojas en los árboles. También se puede llegar a sentir una mejor experiencia resaltante en las cuevas. No, en serio, mira qué genial se ve. Se siente como un Texture Pack desarrollado por programadores de Minecraft. Lo bien que está hecho te hace sentir lo bonito que es el estilo de Minecraft, pero con mejor calidad. No sé si me hago entender, pero es lo que verdaderamente opino de este Texture Pack. Si tan solo nos acompañaran los shaders, obtendríamos de las mejores combinaciones gráficas para aumentar la calidad de nuestro Minecraft. El diseño de los ítems me gusta muchísimo. Y aquí sí siento que le metieron mano original porque se siente que le cambiaron el diseño en algunos aspectos. Clarísimo ejemplo, algunas herramientas como el pico. Las armaduras se sienten más estáticas gracias a que se notan más los detalles que tiene el diseño original del Minecraft. En fin, uno de los mejores Texture Pack por si quieres mejorar el aspecto gráfico conservándole estilo vanilla. En video no sé si se llegue a notar un cambio radical, pero una vez ya juegas con él sientes que es una nueva experiencia. Y eso fue todo amigos, espero les haya gustado el video, les haya servido. Eso es lo importante, yo sé que en esta ocasión fue muy corto el video, pero a partir de ahora no me gustaría perder el tiempo ni alargar cosas innecesariamente. Y ¿saben qué más? Voy a guardar los próximos tres para otro top. Bueno mi amigo, de ahí cito ve a seguirme a Instagram y a Twitch, aquí te estoy dejando los nombres o los links están en la descripción. Solo me queda pedirte que por favor te suscribas, con eso me ayudarías muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.